La granja Montelindo de la Universidad de Caldas, ubicada en zona rural del municipio de Palestina, cuenta con una planta de ordeño de la más alta tecnología en la cual los estudiantes de la Facultad de Ciencias Agropecuadrias podrán fortalecer su formación profesional. Más que podríamos decir una planta de ordeño, es un centro de innovación lechera donde los estudiantes podrán participar directamente en clases relacionadas con el manejo de equipo de ordeños y con temas de sanidad y nutrición de vacas lecheras de trópico bajo. La inversión en esta novedosa planta de ordeño es cercana a los 2.200 millones de pesos, de los cuales 800 fueron aportados por el Ministerio de Educación Nacional. Los recursos restantes los otorgó el nivel central y la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Esta planta servirá además para el desarrollo de proyectos productivos. Y creo que puede generar unos importantes resultados, no solamente académicos, sino también para la transformación de la leche y agregarle valor a este producto. La sala está adecuada para ordeñar entre 30 y 40 vacas día. Además, estará al servicio de los productores lecheros de la zona interesados en capacitarse en este tipo de tecnologías avanzadas para el desarrollo de sus actividades agropecuarias.